Nunca has sentido que tu vida se ha convertido en algo que no pretendías. Estoy preocupada por ti. ¿Duermes bien? Cuando hablamos me quedé muy asustada. Ya me conoces. Yo nunca duermo. Mi ex marido decía que yo era un animal nocturno. No sabía que tuvieras un ex marido. Últimamente he pensado mucho en él. Y justo el otro día me envió un libro que ha escrito. Es una historia violenta y triste. Y está dedicado a mí. ¿Le querías? Le hice algo horrible. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para que se haga justicia? No lo hagas. Te vas a arrepentir. ¿De verdad deseaba ser quien tú creías que era? Estáis locos. Os estáis equivocando. Él nunca lo sabrá. Cuando quieres a alguien, tienes que cuidarlo. Quizá nunca lo vuelvas a tener. Matar gente es divertido. Deberías probarlo. Nadie puede escapar después de lo que hiciste. Nadie. 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 ¿Qué? Nadie.